Gente real, giros reales. Hola y bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Fernando y hoy presentamos el top 10 de giros inesperados de la vida real. Para esta lista veremos las ocasiones en que eventos inesperados o sorprendentes ocurrieron en la vida real y en la historia. Número 10. La venganza bromista del César. Digamos que eres un pirata de Sicilia que se ocupa de sus propios asuntos, navegas por los siete mares y secuestras gente al azar para el rescate. Entonces, un día, una de tus víctimas no reacciona de forma angustiosa, sugiere que estás pidiendo muy poco por su rescate y procede a llevarse bien contigo y tus amigos piratas. De hecho, te trata más como un subordinado que como un captor e incluso amenaza con crucificarte. Estarías bastante desconcertado por este comportamiento, ¿verdad? Bueno, cuando la persona que has secuestrado es un noble de 25 años llamado Julio César, todo empieza a tener un poco más de sentido. Después de un mes, el rescate de César fue pagado y cumplió su promesa, levantó fuerzas para capturar a los piratas y se ocupó de sus crucifixiones. Número 9. La paranoia de Hemingway. Ernest Hemingway fue un célebre autor estadounidense, pero también fue soldado, corresponsal de guerra e incluso trabajó para el FBI. Al principio, Hemingway no se impresionó con la organización, pero su burla se convirtió en miedo a medida que pasaba el tiempo. En sus últimos años, Hemingway estaba convencido de que el FBI lo vigilaba, lo seguía y que incluso pusieron micrófonos en su habitación de hospital en la clínica Mayo. 20 años después de su muerte, la ley por la libertad de la información dejó que la verdad saliera a la luz. El FBI realmente estaba siguiendo y monitoreando a Hemingway, principalmente gracias a su apoyo al régimen de Castro en Cuba. Número 8. Un cambio de estrategia. Miyamoto Musashi fue uno de los espadachines japoneses más famosos que jamás haya existido, y se mantuvo invicto a lo largo de 61 duelos. Para el propósito de esta historia, sin embargo, mencionaremos solo algunos. En 1604, Musashi desafió a un duelo a Yoshioka Seijuro, el maestro de la escuela Yoshioka. A pesar de llegar tarde como era su costumbre, Musashi venció y discapacitó físicamente a Seijuro. El heredero de la escuela, el hijo de 12 años de Seijuro, lo desafió a continuación, pero reunió a un grupo de hombres armados con espadas, arcos y pistolas para esperar al espadachín. Esta vez, para sorpresa de todos, Musashi llegó temprano y emboscó al grupo, logrando matar a muchos de ellos y escapar. Número 7. Espía ambiguo. Chevalier Dion fue un soldado y espía francés del siglo XVIII. Dion trabajó de incógnito tanto en Rusia como en Inglaterra, y ese trabajo fue facilitado por su apariencia andrógina. Había incluso una apuesta sobre qué género era realmente Dion. El misterioso espía se identificó finalmente como mujer afirmando haber mantenido una apariencia masculina para que Louis Dion de Beaumont, su padre, pudiese heredar de sus suegros. Dion fue obligada a usar solamente ropa de mujer después de esta declaración. Sin embargo, en otro giro de la historia, una autopsia reveló que Dion pudo haber nacido intersexual, lo que explicaría la androginidad de esta fascinante figura. Número 6. Interruptor anticorrupción. Chester A. Arthur comenzó su carrera en la política como representante de la facción de Stalwart del Partido Republicano. Como grupo, favorecían la concesión de puestos a amigos y allegados en lugar de, ya sabes, basarse en el mérito. Naturalmente, la gente entró en pánico cuando el moderado James Garfield fue asesinado y el asesino proclamó su apoyo a los Stalwarts y a Arthur. Sin embargo, Arthur sorprendió a todo el mundo al apoyar la reforma que ordenaba que los puestos del gobierno fueran para los más cualificados al firmar la Pendleton Civil Service Reform Act en 1883. Por una vez, ser un político de dos caras funcionó para el beneficio de todos. Arthur no tenía una presidencia impresionante, pero era más que competente. Y, considerando cómo empezó, eso también es impresionante. Número 5. Los experimentos de la Guerra Fría crearon un monstruo. A finales de los 50, el psicólogo de Harvard, Henry Murray, llevó a cabo experimentos con estudiantes, posiblemente como parte del programa de control mental de la CIA, el proyecto MKUltra. Henry Murray usó a estudiantes para estudiar el efecto de la estrés. Él hizo eso por subjetarlos a longos periodos de interrogación intensa, diseñados para romper sus egos, para romper su confianza. Los experimentos eran brutales a propósito e implicaban derribar las creencias de los sujetos de hacerles cuestionar todo lo que una vez creyeron. Uno de estos sujetos, usado como control y nombrado en código como legítimo, era menor de edad en ese momento y un prodigio que más tarde se convirtió en profesor asistente de matemáticas en la Universidad de Berkeley. Eso significa que debe haber dejado atrás los traumas del pasado, ¿verdad? Bueno, en 1969 renunció abruptamente a Berkeley y más tarde se retiró a una cabaña remota en Montana, esencialmente convirtiéndose en un ermitaño. Después comenzó a enviar bombas por correo a aerolíneas y universidades. Y si no lo has adivinado todavía, legítimo era Ted Kaczynski, más conocido como Unabomber. Número 4. El segundo intento que inició una guerra mundial. A principios del siglo XX, Austria-Hungría ocupaba Bosnia-Herzegovina, que entonces formaba parte de Serbia. Los serbios estaban molestos. Y por eso, una sociedad militar serbia planeaba asesinar al archiduque Francisco Fernando cuando fuera a Sarajevo en una visita de estado. Pero a pesar de sus planes, su intento de matar al archiduque con una bomba en su caravana acabó en fracaso. Después de sobrevivir a esta dura prueba, el archiduque decidió visitar en el hospital a los heridos de la bomba y terminó parado junto a uno de los asesinos. Francisco Fernando fue asesinado y como resultado se desató la Primera Guerra Mundial. Número 3. Barcos disfrazados. Los barcos mercantes armados pueden ser algo extraño hoy en día, pero han sido bastante comunes a lo largo de la historia dada la necesidad de defenderse en alta mar. Durante la guerra, algunos de estos barcos fueron convertidos y utilizados para batalla. Durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes modificaron uno de estos barcos mercantes, el Cap Travel Guard, para que pareciese un barco mercante británico, el RMS Carmania, con la esperanza de atrapar al enemigo por sorpresa. Pero, giro inesperado. Desafortunadamente para ellos, el primer barco con el que se toparon fue el verdadero RMS Carmania, que se enfrentó a él y rápidamente hundió a su doble alemán. Número 2. La venganza de Olga. Después de que Igor de Kiev, gobernante de los Kievan Ruth en el siglo X, fuera asesinado por una tribu llamada los Drevlians, su esposa Olga se convirtió en regente. Para evitar una guerra, los Drevlians propusieron que Olga se casase con su príncipe, quien era el culpable de haber matado a su marido. Lejos de ser una viuda mansa, Olga hizo que sus primeros embajadores fuesen enterrados vivos. El segundo grupo fue quemado en vida, y los que asistieron al funeral de su marido fueron masacrados. Los Drevlians se rindieron rogándole que les perdonara la vida, a lo que Olga accedió. Pero pidió pájaros de cada casa como una especie de tributo. Mi rey se casó y le doy a mi nueva reina un regalo de casas. ¡BRO! Ah, entonces ella pasó la página, ¡qué bien! Oh, espera, ¿qué? ¿Ató una tela ardiente a estos pájaros porque sabía que vivían en los techos de sus casas y quemó toda la ciudad? Ok. Antes de revelar nuestro puesto número uno, he aquí unas menciones honoríficas. Agente doble español. Juan Pujol García creó una identidad fascista falsa y pasó información errónea a los nazis. Juan Pujol, codename Garbo by MI5, Alaric by the Abwehr, es probablemente el más importante doble agente de todo el tiempo. La primera mujer presidente de los Estados Unidos. La esposa de Woodrow Wilson, Edith, asumió sus funciones durante más de un año tras sufrir un derrame cerebral. El agente doble y espía de alto nivel. Kim Philby casi dirigió el MI6 antes de que él y otros fueran expuestos como espías soviéticos. Conexión del FBI con la mafia. Whitey Bulger informó sobre sus rivales para apoderarse de su territorio. El hombre que apareció en su propio funeral. Tim Dexter fingió su muerte y luego se enfureció cuando todos no estuvieron lo suficientemente tristes. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. El tratado de paz lleva a más guerra. Los tratados de paz generalmente están destinados a detener las guerras y no a iniciarlas. Sin embargo, eso fue exactamente lo que hizo el Tratado de Versalles que concluyó la Primera Guerra Mundial. En muchos casos estaban tratando de factores muy fuera de su control o de cualquier otro. Fuera de cualquier capacidad de control. ¿Cómo controlas las nacionalidades étnicas? Y no hemos hecho un buen trabajo de ello hoy. Las potencias aliadas insistieron en las reparaciones de Alemania que devastaron su economía. Así que cuando apareció un líder carismático y orador público llamado Adolf Hitler y su partido nazi, el país estaba maduro para la explotación. Y lo siguiente que se sabe es que había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Aunque la Primera Guerra Mundial había sido llamada la guerra para terminar todas las guerras, este segundo conflicto terminó siendo el más mortal de la historia. Si un tratado de paz que pretende detener y prevenir guerras en realidad inicia una no es un giro de trama de la vida real, entonces no sabemos lo que es. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué giro de trama de la vida real es el más impactante? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos de WatchMojo Español.